Hola, soy Ricardo Centurión, bueno, quería invitarlo a la Expo Boca, decirle a la gente bostera, al hincha bostero que, bueno, que hoy estoy acá en Boca, la verdad que es muy lindo, lo deseaba desde chico, por una razón en especial que es mi viejo, y sí, bueno, quería invitarlo a toda la fiesta, que va a estar muy linda, bueno, lo esperamos todos acá, desde acá de Boca le mando un saludo, un saludo grande, y nada, le muestro mi nueva camiseta que voy a usar acá en la bomboneta. ¡Gracias!